Bueno chicos y chicas, para terminar, nos encontramos en el Parque Balmaceda, que lleva el nombre al presidente José Manuel Balmaceda, quien gobernó en Chile durante el año 1886 y 1891. La verdad es que este parque surge, o sea, e inaugurado en 1941, con el nombre de Parque Japoneso. No dura ni un año, en el mismo año 1941, modificado su nombre, al Parque Gran Bretaña, obviamente por la importancia del Reino Unido, durante el siglo XIX, en la influencia de la cultura, de la arquitectura y de la política chilena. Bueno, en fin, desde el año 49 hasta hoy en día es conocido como el Parque Balmaceda. Es un parque abierto a todo público y la verdad es que quiero destacar particularmente que es un parque en el cual se puede contemplar las zonas verdes que se destacan en Providencia. Me atrevería a decir que resaltan mucho más que en la comuna de Santiago Centro y Recoleta, que tampoco son comunas con pocas áreas verdes, de hecho Santiago Centro también tiene muchas áreas verdes, pero sí bastante bueno destacar la importancia de las áreas verdes que se encuentran en estas comunas. La verdad es que pueden ser menos o mayor grado que en la comuna de La Barnichera, que es la comuna donde reciben mis queridas y queridos estudiantes, al menos en su gran mayoría. Pero sí son espacios donde las personas pueden recrearse, pueden destinar tiempo de familia. Son espacios de ocio, la verdad, en comparación a los barrios que viven en Providencia, Recoleta, Santiago, donde hay bohemia, donde hay cultura, lugares residenciales. Estos lugares al aire libre, lugares, parque urbano propiamente tal, sirven para recrearse, para poder jugar algún juego, valga la redundancia, compartir con alguna familia, con amigos, con alguna pareja, pasar una grata tarde en un ambiente que nos acomode o que nos acerque en mayor medida posible a la naturaleza. Chicos y chicas, esto ha sido la expedición del día de hoy por las comunas de Santiago Centro, de Recoleta y de Providencia. Espero que les haya gustado mucho este trabajo dedicado para ustedes. Que tengan una muy linda semana, cuídense mucho, recordemos, y recuerden que su profesor Nicolás los quiere muchísimo. Ustedes son personas muy brillantes, muy importantes para este mundo y espero que les haya gustado mucho el video. Fue con mucho cariño para usted. La verdad, sinceramente, en un aspecto que bueno que esté terminando, o sea, malo porque me gusta mucho descubrir y hacer estas cosas con usted. Créanme que si tuviese más tiempo, bueno, hoy ya me compré todo el equipo para poder hacer este tipo de trabajo, así que cuando haya tiempo lo haré, porque motivación y energías tengo siempre. Pero sí, estoy un poco cansado, un poco botado. El Polo Blue, un excelente perfume, pero ya después de 4 o 5 horas recorriendo el centro de Santiago, ya empiezan a salir los dolores del ser humano, de un hombre adulto, imagínense. Así que vuelvo a repetir, un buen perfume el Polo Blue, pero no es eterno, lamentablemente. Chicos y chicas, espero que hayan aprendido mucho, que hayan comprendido las diferencias y similitudes entre las comunas Vista, Santiago Centro, Recoleta, Providencia, y no solo ellos, sino también compararlas con la comuna en la cual ustedes vivan. Los quiero muchísimo, les mando un abrazo y que estén muy bien.